Ya te has levantado. Estaba charlando con Anna y su sobrina Mary Jane, una niña encantadora. Peter, tienes que conocerla. ¿Y cómo es? Oh, Mary Jane tiene una gran personalidad. Ahora está allí. ¿Por qué no vamos? Me encantaría, pero le prometí a Harry que le ayudaría con sus deberes. Perderé el autobús. ¡Adiós! ¿Puedo leer mi correo? Una invitación para el baile de otoño del Midtown. Sería estupendo si tuviéramos, ¿cómo se dice? Una pareja. A lo mejor se lo pido a Mary Jane Watson. Mary, ¿qué has dicho? Una chica que tía May quiere que conozca. Imagínate, tiene una gran personalidad. Yo estaba pensando... ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Esto? Es solo un anuncio del gran baile de otoño del instituto. Pero no voy a ir. No tengo pareja. Oh, Peter. Llevas una vida tan solitaria. ¿Y si se lo pides a la sobrina de la señora Watson? ¿La señorita gran personalidad? Sí, ya lo pensaré. Ahora tengo que ir al insti. Oh, ¿lo ves? Te queda perfecto. Pero, ¿de qué me sirve? Betty me ha dicho que no. Gwen no está en casa. Ya he perdido la apuesta con Flash. Aparecer solo sería mucho peor. Entonces, ¿verdad que es una suerte que la sobrina de Anna Watson, la encantadora Mary Jane, esté viniendo? La señorita personalidad... ¿Está viniendo? ¿Ahora? Ahí está. ¡Oh, qué vestido tan precioso! Ten, te he comprado el ramillete. No podía pagar la limusina. ¿Tú has planeado esto? Tía May, eres una tremenda alianta. Tú abre la puerta, cielo. No me digas que tú eres Mary Jane Watson. Reconócelo, tigre. Has tenido un golpe de suerte.